Un arco iris de sol y nieve, niño divino vengo a frecerte. Un arco iris de sol y nieve, iris de estrellas para que sueñes. Un arco iris de sol y nieve, para la cura donde tú duermes, un arco iris para que sueñes. En Navidad, en Navidad, toda la tierra canta la paz. En Navidad, en Navidad, toda la tierra canta la paz. Un arco iris de sol y nieve, Un paloma de olivo verde, niño divino de incociente. Una paloma de olivo verde, para la paz, para mis gentes. Una paloma para que vuele, junto a la cura de tu pesebre. Una paloma de olivo verde, en Navidad, en Navidad, toda la tierra canta la paz. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con los pastores la luna viene, la han desvelado. Hoy ya no duermes Con los pastores mi pueblo viene Trae la luna sobre su frente Con los pastores mi pueblo viene No andas de lado, hoy ya no duermes Trae la luna sobre su frente En Navidad, en Navidad Toda la tierra canta la paz En Navidad, en Navidad Toda la tierra canta la paz En Navidad, en Navidad Toda la tierra canta la paz En Navidad, en Navidad Toda la tierra canta la paz Un arco iris de sol y nieve Niño divino, vengo a frecerte Un arco iris de sol y nieve Niños de estrellas para que sueñes Un arco iris de sol y nieve Para la luna donde tú duermes Un arco iris para que sueñes